Cuando despiertes eres y se te cuenta que todos los toreros sueñan como tiene Rafa de Padre. ¡Dale! ¡Dale! De verdad, torero de arte. ¡Dale! 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 Es verdad que yo tenía una auqueita agradante como yo. Una auqueita grande con Dios. Y una auqueita grande con Dios. Lo que me he mandado lo mereco yo. ¡Dale! 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 ¡Dale!